Buenos días, primero querría agradecer rápidamente a la organización, a Tomás y a Pascual, que me haya invitado a estar con vosotros aquí a contaros de ventilación mecánica no invasiva y en este caso también voy a hablar algo de invasiva y también daros las gracias sobre todo a vosotros por estar aquí en conceptos. Tengo 10 minutos para contaros cómo ventilar un paciente con una insulencia respiratoria aguda de novo. Eso es relativamente complicado pero lo vamos a intentar. Para eso lo primero que tenemos que saber es qué es una insulencia respiratoria hipoxémica, qué es una insulencia respiratoria de novo y una vez que tengamos claros esos conceptos podremos intentar llegar a ventilarlo. Sabemos que cuando nosotros estamos en una persona que está respirando de una forma normal o un paciente con una insulencia respiratoria entra el oxígeno en la inspiración y sale en la expiración. Como bien sabéis, la entrada de oxígeno a los hematíes está dificultada. Está dificultada porque la transmisión del CO2 hacia afuera es mucho más fácil que lo que hace el oxígeno. Es decir, que lo que podemos decir es que tenemos una barrera que impide que entre el oxígeno dentro del hematíe. Por tanto, cuando vayamos a tener un problema en esa barrera lo que vamos a tener es un problema de oxigenación, únicamente oxigenación. Y ahí sería una insulencia respiratoria aguda hipoxémica. Siempre hemos definido la insulencia respiratoria como una PO2 menor de 60, pero hay que poner la coletilla. Si no ponemos la coletilla estaremos equivocándonos. La coletilla es que es a nivel del mar y con una FIO2 del 0,21. Pero muchas veces ya no nos llegan los pacientes con una FIO2 del 0,21. Ya cada vez tenemos más pacientes que lo que nos vienen es con oxígeno. Es fundamental, una vez que digamos que un paciente está en insulencia respiratoria aguda hipoxémica, catalogar la gravedad de ese paciente. Para eso necesitamos utilizar la PAFI. ¿Cómo vamos a utilizar la PAFI? La PAFI es la PO2 dividido entre la FIO2 en tanto por uno. Si hacemos 60 dividido entre 0,21, eso son 286. Yo creo que estaréis de acuerdo conmigo que eso es como la película casi 300. Por eso decir que una PAFI menor de 300 simplemente es decir que el paciente está en insulencia respiratoria. Una vez que tenemos la PAFI, por tanto, otro concepto también muy importante. Si hago una gasometría arterial a un paciente le tengo que poner al lado la FIO2. Si no, le echo una gasometría para nada. Bien, pues una vez que le hemos hecho la PAFI, si está entre 200 y 300 tendremos una insulencia respiratoria leve. Entre 100 y 200 será moderada y menor de 100 será grave. Pero el concepto clave es menor de 150 porque todo paciente con una PAFI menor de 150 con criterios de intubación se le debe de intubar. ¿Y qué tenemos para la insulencia respiratoria? Pues la clave, o si se acuerdan de esta película, es el secreto de la pirámide. Y está el secreto de la pirámide porque tenemos una pirámide para saber qué tenemos. Y lo que tenemos es oxígeno convencional, terapia de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva, ventilación mecánica invasiva y el ECMO. Si esto lo comparamos con los superhéroes de los Vengadores, podríamos decir que el oxígeno convencional es Ant-Man. Un buen superhéroe pero no pondríamos la vida del universo en Ant-Man. Si hablamos de ventilación mecánica no invasiva, necesitamos un superhéroe glamuroso y moderno. Y ese es Iron Man. Pero cuidado, no vale todo Iron Man. La terapia de alto flujo sería el Capitán América. ¿Por qué? Porque al final se pone de acuerdo con todos y va a funcionar muy bien con todos. Si hablamos de invasiva, ¿de qué hablamos? Si hablamos de invasiva, lo que hablamos principalmente es algo ya muy trallado, algo místico. Pues aquí tenemos al doctor Strange. Y por último, el ECMO, ¿para qué vale? Pues cuando estamos desesperados. Y si estamos desesperados, ¿a quién llamamos? A Hulk. ¿De acuerdo? Bien, pues eso sería el primer concepto que ya sabemos que podemos tener. Pero ¿qué significa eso de ira de nuevo? Pues que no es lo mismo la insulencia respiratoria aguda en un pulmón de un paciente enfermo que de un pulmón en un paciente sano. Por tanto, en un paciente que sea sano, como probablemente la mayoría de nosotros, eso será una insulencia respiratoria aguda de nuevo. Y se ventilan de forma completamente distinta. Si hablamos de esa pirámide, vamos a quitar el oxígeno convencional porque es poco útil, pero si hablamos de esa pirámide, en los pacientes crónicos la terapia de alto flujo va a ir muy bien. La ventilación mecánica no invasiva es nuestro gran superhéroe. Y además lo más importante es que cada vez estamos haciendo una terapia secuencial que mezclamos en equipo, tanto la no invasiva como la terapia de alto flujo. La ventilación mecánica no invasiva se utiliza, pero hay que tener cuidado de que nos peguemos un golpe y nos quegamos. Y el ECMO, pues básicamente en un paciente crónico suele ser una trampa. ¿Qué pasa en los pacientes de nuevo? Que esto cambia radicalmente. La terapia de alto flujo, aunque cada vez tiene más auge, hay que tener cuidado porque en este caso también nos podemos pegar un golpe. La ventilación mecánica no invasiva, mucho ojo, es una trampa, una trampa a ventilar a un paciente con ira de nuevo con no invasiva. Con invasiva es nuestro gol estándar y el ECMO sí que podemos llegar a utilizarlo aunque se debemos dominarlo bien. Bien, ¿y por qué todo esto? Porque el problema que tenemos con el oxígeno es que es tóxico, sobre todo si utilizamos FIO2 por encima del 50% más de 24 horas. Eso es, todos los pacientes que tenemos con reservorio, las observaciones. Esos pacientes le estamos produciendo una toxicidad y ¿dónde? Pues tengo un procedimiento hipoxémico, el oxígeno le produce alteración y daño en la membrana al biolo capilar. Con lo cual tenemos un problema porque estamos dañando lo que intentamos corregir. Por tanto tenemos que intentar, a ver si me apaño con esto, estar en la zona 1, en la verde, que tan malo es dejar al paciente hipoxigenado como hiperoxigenado. Primer concepto. Segundo concepto. La ventilación produce lesión pulmonar cuando estamos ventilando a un paciente con ira de nuevo. Principalmente ¿con qué? Con la ventilación, con el volumen tidal. Pacientes con volumen tidal por encima de 8 centímetros cúbicos de peso ideal producen lesión pulmonar. Y aquí es una cosa muy importante porque nosotros no vemos los distrés. No los vemos. Pero si no ventilamos bien a un paciente los podemos provocar. Nosotros luego le intubaremos al paciente, subirá la UCI, no tendremos ninguna referencia, pero luego tendremos a provocar esta lesión pulmonar como vemos en la gráfica. Por tanto tenemos que intentar oxigenar sin oxígeno. ¿Y cómo podemos oxigenar sin oxígeno? Principalmente con PIP. Porque lo que vamos a hacer es reclutar unidades alveolares inactivas. ¿Qué significa eso de reclutar unidades alveolares inactivas? Si yo tengo un alveolo cerrado, ahí no hay oxigenación. Y lo que tengo que intentar es abrirlo. Esto fue un caballero que cogió, como pueden ver, a un muerto y le hizo ponerle PIP. Solamente le ponen un flujo continuo y le ponen PIP. Una vez que le ponemos PIP se produce una expansión del pulmón y por tanto tenemos una oxigenación mejor. ¿Cuál sería, por tanto, nuestra estrategia ventilatoria a la hora conceptualmente de ventilar un paciente con una ira hipoxémica de nuevo? Pues no podemos utilizar volúmenes taidal altos porque si no vamos a producir una lesión pulmonar. Debemos de utilizar PIP lo más altas que podamos para conseguir un reclutamiento alveolar. Y la FIO2 la debemos de titular. ¿Qué significa titular la FIO2? Utilizar la FIO2 más baja posible para conseguir nuestra saturación objetivo. En un paciente con una ira de nuevo, es decir, sin patología previa, suele estar entre 93 y 95% de saturación. ¿Qué podemos hacer? Ya hemos hablado de la terapia de alto flujo que cada vez coge más. ¿Podemos ventilar con ventilación mecánica no invasiva? Pues, hombre, por poder se puede hacer todo. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el problema de la no invasiva? Que nosotros no podemos controlar el volumen taidal. Y estos pacientes con gran trabajo respiratorio tienden a hacer volúmenes taidal muy altos. Y ahí está el riesgo de la ventilación mecánica no invasiva. Por tanto, solamente debemos de utilizar la no invasiva en equipos, y vuelvo a repetir, equipos altamente entrenados y con una monitorización muy, muy, muy estrecha. Si lo quisiéramos hacer, tendríamos que utilizar presiones de soporte bajas con la intención de tener volúmenes taidal bajos, pip entre 8 y 12 y una rampa moderada. ¿Y qué es lo que mayormente tendríamos que hacer? Pues utilizar ventilación mecánica invasiva. Y eso tenemos que utilizar lo que se llama el billy, que es una ventilación protectora. En esta ventilación protectora da igual que utilicemos un sistema para ciclado volumétrico o por presión, pero principalmente lo que se tiende a hacer es, para poder controlar bien el volumen taidal, utilizamos un ciclado por volumen. Empezar con un volumen inicial de 8 centímetros cúbicos por kilo de peso ideal. Y aquí está la clave de peso ideal. Una persona que mida 1,70 y pese 200 kilos, no podemos poner 200 kilos como peso. Tiene que ser de peso ideal. Y para eso nos tenemos que fijar en la talla. Empezaremos con ese volumen, pero nuestro objetivo es bajarlo. Y nuestro objetivo debe de ser de 6 centímetros cúbicos de peso ideal. Ese es nuestro objetivo de volumen taidal. ¿Qué pip utilizar? Pues la pip va a ser una cosa más complicada. La tabla de abajo, aquí, nos dice una relación entre la FIO2 y la pip. Siempre que podamos utilizaremos la pip más alta. La presión de plató debe de estar menos de 30 centímetros de agua para intentar evitar ese daño pulmonar. Una frecuencia respiratoria, entre comillas normal, entre 14 y 18 respiraciones por minuto. Y una FIO2 para mantener una saturación entre 93 y 95%. Y esto debemos de hacerlo desde el minuto 1 que intubamos al paciente. Tenemos la costumbre de poner en los ventiladores volúmenes taidal preestablecidos y FIO2 del 100%. Y quiero insistir en esto. Si no ajustamos los parámetros, nosotros no vamos a ver el distrés, pero se va a producir. Y eso puede conllevar a que el paciente tenga un destino fatal. Espero haber sido rápido y muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.